Hoy 13 de noviembre del 2015, otra vez con el ruido de los vecinos, con la moto acelerada, los dolores, la chabunda, todo lo vieron haciendo, si miran bien, la ventilación de este garfondo que está ayer dada a mi propiedad. Se ve loca. Las emanaciones que hay de combustible un día van a explotar con esto. Todas las ventilaciones van a ser mi propiedad, en mi patio, que no era elementar. ¿Y los inspectores? ¿Dónde están? ¿No vieron esas aberturas?